Aprovechan el residual de dióxido de carbono crudo por la proximidad con la destilería Cienfueguera de Alcohólez Finos para en esta planta recuperadora de ese gas, procesarlo con el fin de su comercialización. Sobre todo más calidad, teniendo en cuenta que el CO2 se utiliza en bebidas, refrescos, y la necesidad que tiene el país en este momento. Este CO2 se le vende a gases industriales y para aumentar el valor agregado de nuestra planta se nos trazó la tarea de hacer una línea de CO2 embotellado, que se lo vendemos también a lo que es la MIPIME, industrias del sector, y bueno, a particulares que tengan fábricas de refresco. El sistema Fabri, radicado antes en la entidad matancera Cubarrón Arrechabala, se instaló aquí en 2007, con modificaciones en su sistema tecnológico que ha permitido una mayor productividad para la obtención de unas 10 toneladas diarias de dióxido de carbono. En estos últimos tiempos no hemos logrado esa capacidad, hemos tenido algunas roturas, algunas interrupciones, tuvimos que hacer una reparación capital a uno de los equipos fundamentales de la planta, que es el licofactor, o sea, es donde se licúa el CO2 para su almacenaje, pero ya estamos en proceso. Y en sortear los desafíos que imponen las roturas de estos equipamientos de tecnología alemana que datan de hace 44 años, el colectivo logrará en tiempos récord devolverlo al encadenamiento productivo de la unidad empresarial de bases derivados Antonio Sánchez. Todo ha sido solucionado aquí, existe un taller que pertenece a Cuba, que está en mal tiempo, porque teníamos que importar la reparación capital que le hicimos al equipo que te decía, que es el licofactor, donde se licúa el CO2. La idea era importar ese equipo, muy costoso, importarlo de Alemania o de Dinamarca. Prácticamente se hizo nuevo, se entubó, se le hizo la cobrasa, y ya ha estado, le hemos hecho pruebas allá, hemos tenido producciones, la planta en lo que hemos estado en prueba, cosas así, ya tenemos unas 178, 180 toneladas de CO2 hechas. 86 metros de tubería le comunican con Alfixa Plus S.A. como estrategia factible para que esta línea productiva mantenga uno de los renglones asociados a los derivados del azúcar con gran utilidad en la economía local y del país. Mayelin del Sol, Notisur.